Usted habla, a veces le da rabia cuando se comete algún error. El tema del café, la leche, el chocolate que hizo tanto ruido hace algunos días, la semana pasada, ¿fue un error? Pues al final del día el gobierno tomó la decisión de meter esos bienes con un gravamen de cero. Es decir, aceptamos el error, por supuesto, y el corregimos. Y la pretensión que teníamos no se adecuó al espíritu en el que estamos en el país. Y con mucho gusto corregimos. ¿Usted cree que la reforma que están presentando al Congreso es la misma que va a salir? Uno sabe que se presenta una, pero uno no sabe que salga de ahí, ministro. El lado optimista es que de pronto hay cosas que se pueden mejorar, problemas que todavía tenga sin que nos hubiéramos dado cuenta, y ese debate democrático ayuda a mejorar. Ese es el lado positivo. El lado negativo es que en muchas ocasiones no se entiende el significado de largo plazo de alguna iniciativa, se elimina y eso tiene su frustración. Ministro, entremos a profundidad en la reforma, en la propuesta de reforma tributaria. Lo que hay como consenso en el ambiente es que es una reforma que castiga tremendamente a la clase media. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Es simplemente fruto de la discusión en medio de un ambiente preelectoral o no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que sí creo es que estamos empezando una discusión de una propuesta que amplía la base de tributación. Nosotros tenemos una diferencia muy grande en términos de nuestros vecinos latinoamericanos, en términos de cuánto se contribuye por parte de la población, no necesariamente la parte media, la distribución del ingreso, sino las cuestiones de más altos ingresos. Tenemos diferencias muy sustantivas en el producto de nuestra región y ni qué hablar de los países desarrollados. Ahorita entraremos en los números, Vicky, pero el telón de fondo no estoy de acuerdo porque somos muy diferentes y a medida que los países progresan y van creciendo, se van desarrollando, van adecuando sus estructuras tributarias a esa nueva realidad.